...que hemos escogido en la obra que se llama justamente así, Los Desesperados, que es un poema del gran cantautor belga Jacques Brel, se llama Les Desesperés, y Nina Simone hace su versión, la llama The Desperate Ones, que es Los Desesperados. Es justamente una canción que habla de esos seres humanos que la sociedad ha expulsado, a la que le ha negado todas las oportunidades, que en este país cruel nuestro llamamos desechables, y que nos hemos acostumbrado a que son parte del paisaje urbano. Ya vemos a la gente durmiendo tirada en la calle, comiendo la basura, y no nos conmueve. Sabemos que es inevitable, que así es, esa es nuestra realidad, y estos desesperados, estos seres que han perdido toda esperanza, pues de ello habla en un momento a Nina Simone solidarizándose con ellos.